Algo que muchos padres se preguntan a esta altura del año, teniendo en cuenta que ya, bueno, estamos más cerca del fin, del ciclo que del comienzo, pero también pensando en que, bueno, se viene el ciclo 2021, ¿qué va a pasar con aquellos alumnos que terminan una etapa? Ya sea escolarizados, jardín, primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Nosotros pensamos, creo que desde el inicio que comenzó todo este tema del aislamiento, siempre lo pusimos en la mesa esto, pensamos que hacer la diferencia entre que no es lo mismo no hacer nada, no entregar los trabajos, que hacer y entregar, como se pueda, a la mitad, entendiendo, no entendiendo, volviéndolo a hacer, pero hacer la diferencia, que es importante hacer la tarea, si no lograste hacer la tarea en el momento que tenías que entregarla, pero la entregaste después, también es válido, porque tanto en la presencialidad nos pasa lo mismo, o sea, hay chicos que no entregan el trabajo inmediatamente, las tareas, las actividades, pero en este contexto a veces se complica un poco más, se hace un poco más dificultoso la llegada, porque a veces nos pasa que perdemos la conexión con el alumno y es donde se hace toda una estrategia de trabajo para lograr que esa familia, o sea, acercarse a la familia y hacer que la familia nos diga qué está pasando y por qué no se realizan las tareas. Pero bueno, en este contexto, pensando cómo fue todo este desarrollo, hemos planteado siempre que hacer esa diferencia. Obviamente que es válido haber hecho la actividad, no digo haber presentado todo perfecto, que hay chicos que lo hacen y son geniales, familias que están muy presentes, pero aquellos que no pudieron estar presentes todo el tiempo, que no lograron entregar todas las tareas, que en algún momento se tiene que ver, se tiene que traducir toda esta evaluación que se fue realizando en este periodo, que es una evaluación, más que nada, no conceptual de número, pero sí pensando en si se presenta, si participa, si se conecta, si hace alguna consulta, todo eso es evaluación. Sabemos que es una evaluación formativa y en algún momento, pasado el 2020, llegado el 2021, todo eso se evalúa y se va a traducir seguramente en una nota, en una calificación, que diga, bueno, en este alumno que no entregó nunca un trabajo, que no dijo nunca por qué, que no se acercó, que no tuvo ningún tipo de contacto, bueno, seguramente que en el 2021 se realizarán, y se está pensando, que eso también lo dijo el Ministerio de Nación, en estrategias que tendrán que ver cómo evaluar a ese alumno, cómo calificar a ese alumno, para ver si promueve realmente al año subsiguiente. La idea es poder trabajarlo y fortalecer esto siempre, o sea, no lleguemos hasta el último día del 2020 y ver qué pasa, sino continuar trabajando, porque eso es lo que estuvieron realizando los equipos de inspectores, con los equipos directivos, para que las familias estén en conocimiento de esto. No es lo mismo no hacer nada que haber hecho algo, por lo menos, o haber hecho todo durante todo este ciclo. Eso se va a evaluar y obviamente que en el 2020, 2021, se verá cuál es la promoción y cuáles son los alumnos que van a pasar o no de año. En un momento se habló de una evaluación, por ejemplo, para los sextos grados que comienzan secundaria y para los secundarios que finalizan, para un paso para la universidad. ¿Esto se sigue manteniendo? Esto va a ser realmente, la evaluación se hace constante. Nosotros siempre hacemos, recalcamos... No, 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 se hablaba de evaluación, de que los chicos vayan a ser evaluados en los establecimientos. La calificación, claro, una evaluación calificativa. Eso se va a pensar, todavía no tenemos nada concreto, ningún documento, ningún documento oficial que nos diga cómo va a ser. Pero sí se está pensando en poder lograr este tipo de calificación o de evaluación calificativa pasado el 2020 y llegado el 2021. Hasta abril del 2021, aproximadamente, tendremos posibilidad de ver cómo se evalúan a estos alumnos. Yo siempre pienso y digo que aquel alumno que realizó las tareas y que estuvo conectado de alguna u otra forma, no digo solamente desde la virtualidad, pero conectado de alguna forma y vinculado con la escuela, no va a tener ningún tipo de problema. Es cierto que el tema de los contenidos en este año, sabemos que hemos elegido, seleccionado contenidos prioritarios, pero que no se ha podido ver el currículo en este año, es imposible poder verlo todo porque desde la virtualidad se complejizó. Y más que, como dijimos al principio, estamos aprendiendo constantemente cómo trabajar desde esta virtualidad. Pero sí se ha logrado trabajar y se ha logrado avanzar en el currículum y pensamos que aquellos alumnos que han logrado trabajar y fortalecer ese vínculo y nunca soltarse de la escuela van a tener buenos resultados. Pero bueno, oficialmente todavía no tenemos nada. Para cerrar, los padres ya pueden ir viendo entonces las inscripciones en el caso de los jardines, ¿a dónde van a ir a primaria, a primaria, a dónde pasan a secundaria? Sí, sí, sí. La inscripción se va a abrir con total normalidad. Con total normalidad. Los actos administrativos continúan de manera normal, como si estuviéramos en la presencialidad física, tienen todos sus plazos a partir de noviembre, es donde se empiezan a hacer el relevamiento de las prioridades de los hermanos, de los hijos de docentes. Y obviamente que el padre o la familia tiene la posibilidad de poder elegir el establecimiento educativo en el caso de secundaria que quieran continuar sus hijos. Pero la parte administrativa no se ha frenado en este contexto y continúan, obviamente. Eso sí.